¿Qué son las enfermedades clostridiales? Soy Carola Belenda, veterinaria de libre ejercicio, que trabajo en la zona de Carahuatá, Tacuarembó, mayoritariamente de sistemas extensivos, de campo natural. Frecuentemente soy consultada por temas de pérdidas de productores, por muertes súbitas de animales, que es algo muy común que se da, con diagnóstico llegando a que son causados por problemas clostridiales. Las enfermedades clostridiales generan grandes pérdidas económicas a los productores, ya que afectan todas las categorías, tanto como en ovinos y en bovinos, y lo importante es que son enfermedades que se pueden prevenir. Usando vacunas de confianza y efectividad, como son la Clostrisan y la Clostrisan 9 más T, yo las he usado y las recomiendo, porque aparte de ser seguras, son efectivas. Y se ve a nivel de campo, que luego un tratamiento se termina el tema de muertes súbitas, que es lo que más uno le consulta. Uso y recomiendo toda la línea de biológicos de Santa Elena Birbach.